¡Hola! ¡Hola! Y por supuesto a Frijolito que hoy nos presentó parte de su espectáculo muy bonito, la verdad Pues aquí estamos celebrando en la colonia Poblado del Riego, gracias a los vecinos de esta calle 12 Sur Entre 19 y 17 Poniente, todos los vecinos aportan con el apoyo de algunos patronadores igual del centro de la ciudad Que nos apoyan a este bonito evento, aquí estamos compartiendo un poquito de alegría para todos los pequeñitos Por último, la felicitación a todos los niños que nos están viendo en este momento Por supuesto, adelantado a los mil felicidades a todos los pequeñitos a este próximo Día del Niño Y muchísimas felicidades y abrazos para todos Y bueno amigos, nos encontramos acá con la compañía Bombochas, con mi amigo Trivilín y con mi amigo Chicle Bomba Estamos acá celebrando a los pequeños, Trivilín cuéntanos la experiencia que como cada año se vive acá Sobre todo celebrando a los pequeños del hogar Pues mira, es un evento donde viene uno y nos invitan, somos invitados Y sobre todo los invitados especiales están allá, están disfrutando de su evento, los niños, las niñas Me agrada este tipo de eventos porque son personas, son niños que no tienen o no pueden alcanzar O no logran ver un payaso como debe de ser Entonces imagínate, es un gran regalo para ellos que organizen esto los compañeros Porque no nada más somos nosotros, somos varios payasos los que están acá Los que vienen presentando un show de corazón y sobre todo con el fin de alegrar los corazones de los niños Chicle Bomba, platicas un poquito acerca de la experiencia de tu parte en este año que celebra el Día del Niño Bueno, muchas gracias por la invitación, esta es la primera vez que me invitan La primera vez que me invitan, la primera vez y como todo Es que es bueno que hagan estos eventos porque todavía hay inocencia Dentro de lo que cabe hay inocencia Simplemente hay veces nosotros echamos a perder a los niños Pero como grandes, detrás de una persona, de un payaso, existe un adulto, un ciudadano Que corresponde echarle ganas y animar a los niños a que sean algo de grandes Porque si desde niños les enseñamos cosas malas, no dejan nada ¿Quién vienes tú? ¿Con quién vienes? Por ahí que avisan a su mamá que nomás tenemos que pagar el transporte, son 3.500 de transporte Pues seguimos amigos acá en esta celebración de Día del Niño Me encuentro con mi amigo Chiclosito Y nos va a contar un poquito acerca de la experiencia de lo que es celebrar a los pequeños del hogar Antes que nada, saludos a todos los amiguitos que nos están viendo en este momento Y a los que nos están viendo que están perdiendo un evento, ¿verdad? Antes que nada, quiero mandarle un saludote y un besote con todo mi corazón Es muy bonito estar celebrando el Día del Niño y de la Niña también, ¿no? Porque nada más decimos del niño, pero también nos olvidamos de la niña Pero es muy bonito celebrar el Día del Niño y de la Niña para que no nos olvidemos Porque gracias a ellos también es porque nosotros también tenemos trabajo, ¿verdad? Una recomendación también para todos los papás es que por favor no dejen de ser niños Porque nos baja el trabajo, ¿verdad? Por favor Sí, sí, nos baja el trabajo No es la primera vez que participa Chiclosito ¿Cuántos años ya viniendo acá de todos los que ha hecho Chicharrín este evento? La segunda vez Segunda vez, segunda vez Y pues ahorita vamos a ver, hace un año trabajamos junto con mi compañero el payaso Chiclosín Hoy venimos solos, pero vamos a ver qué sale Parto de lo que se vivió el día de hoy en la celebración del Día del Niño Te invitamos a seguir las redes sociales de En Tiempo Comunicaciones Los encuentras como www.entiempocomunicaciones.com Entrate de la mejor información y la más relevante de la ciudad de Tebucán Y la región, además del estado, a través de esta fanpage que es Facebook, YouTube Por supuesto también Twitter e Instagram Yo soy el payaso Frijolito, el show en la producción con imágenes de José Méndez Amigos de En Tiempo Comunicaciones ¡Suscríbete al canal!